Adriana Orozco y su familia se suman a la lista de protagonistas que son beneficiadas con el proyecto de viviendas dignas y seguras que impulse el gobierno de Nicaragua a través de las alcaldías municipales. Feliz y contenta agradecida con Dios primeramente y por nuestros compañeros el presidente y la compañera Rosario Murillo. Contenta ya no voy a seguir alquilando porque el estar alquilando no me permitía construir aquí y ahora gracias a Dios soy beneficiada por este buen gobierno y espero en Dios que sigamos beneficiando a más personas. Este buen gobierno. Con mis 20 años ya con lo que he vivido pues tener esta vivienda por gracias a Dios es un hecho, un sueño hecho realidad. Autoridades de la alcaldía de Huigalpa entregaron las llaves de la vivienda a la feliz familia en el barrio Rejesús. Una más de las 40 que vamos a entregar este fin de año y parte del próximo año y el próximo año vendrán más viviendas para más pobladores que la necesitan. Nuestro gobierno siempre cumpliendo con su mandato, beneficiando a muchas familias que son de escasos recursos. Este proyecto viene a cambiar radicalmente las condiciones de vida de las familias que por años han soñado en tener una casa propia, digna y bonita. Y este sueño ha sido realidad gracias a las gestiones que ejecuta el gobierno sandinista. Multinoticias, Judith López.